Un Soraka Super Una Soraka Super Que tal no lo manche ¿Qué pasa? Soraka Super, diaaah, que me sabe Y con doble curar ¿Hace tiempo que yo no hacía un doble curar con Soraka? Madre mía Defiendenme muy, por fin Mucho daño no me van a tener Pero Así que Creo que sea una Silver Bullying la línea Voy a comprar esto primero La partida anterior estuve yo jugando Con la cámara desbloqueada Me ha costado Joder si es muy fácil Si eso si... No, pero es que tú estás acostumbrado ya Yo no No Y es que yo siempre he empezado Nunca he empezado con la... A mi la cámara fija... No, no sé No sé hacerlo con la cámara fija Yo es que con la... Con la cámara fija... ¿Cómo decirlo? El mapa Son mis ojos Jajaja Jajaja Y yo no se la muevo Así puedo ir... Moverme por todo el lado Se está volando Dejame abrazarte Creo que es español, ¿no? Ni qué Dejame abrazarte Dejame abrazarte Creo que se está refiriendo al personaje Vete Tome 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 Toma 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 Ya te haza no se, no se, no se, no se capaz, ahora toma, toma, toma ok ya, puedes meterlo venga, hasta luego vienes para acá, Soraka ¿en serio vas a venir ya para acá, Soraka? vení aquí, Soraka quiero hacer amigos contigo, Soraka joder, Soraka, vení aquí, Soraka ahora que toco hostia, el minion, loco, ¿lo has visto? no, no me ha dado se me ha puesto adelante a ti a ti hostia, el minion vamos a traer al minion al farmeo completo wow, qué caras llegada de avión gasta el war, renda bonita gasta el war ah, es verdad que yo lo hago hasta antes perfecto me quiero llevar el gordito me quiero llevar el gordito me gustan los gordito wow ha gastado ya el silencio muy bien no voy a ir por ti porque quiero el gordo están yolos un poquito cógela ahí hola bonita como estás bonita yo estoy bien, ¿y tú? hola bonita adiós no creo ok muy bien, bonito ya guardeo ¿quién es su húmula? oh no, no me voy a ir mejor es que no tengo penos en nada para comprar yo tengo robo de vida perfecto 10% yo necesito vida así que ah, no vamos vamos a momu ¿por qué no se mueve? porque no le he abrazado estaría esperando para comprarse algún al terminar los que me quedaría poco oro es lo que tiene Kalipta, tío si le jode mucho no viene siendo el early pero ojo de la tonta ha ido a mejor para ti mejor para ti a ti wow Soraka esto es mío esto es mío esto es mío está muy roto, tío la tontería de que ahora la E sigue metiéndote flechas hace mucho daño no sé lo que es la E va, me entiendas ella te va auto atacando al auto atacarte te coloca esas flechitas ¿sabes que tiene el niño? sí y luego tiene una habilidad exacto que es la E que desgarran las las esos ¿qué pasa? antes cuando estaba en cooldown no se acumulaban ahora se acumulan aunque estén en cooldown la habilidad es ahí el problema entonces te sigue pegando y cuando justo da la casualidad de creer que la vas a matar activa la E y te vas a la puta me va a venir sí, vamos es como si su vez no tuviera enfriamiento ¿no? la pasiva no, nada nada para mí ralentiza un huevo no tengo curar no, no, no fuera, fuera, fuera esto me lo llevo no voy con las runas del 5% de enfriamiento si no tú no tienes curar y yo tampoco ¿verdad? no, pero tiene una Soraka ya, bueno pero a Soraka qué objetos se está haciendo de momento solo se va a hacer el objeto de vida de momento no es mucho problema me vas a dejar acercarme no creo ¿no? sí yo me tiro esto ya está yo creo que lo rompe sí, yo quiero que gaste maná quiero que gaste maná ese pavo sin maná aunque la E creo que tiene muy muy poco consumo no tiene maná mucho maná la Soraka eso también tienes que tener pendiente tú tampoco tienes mucho pero tú haces más daño que ella no tiene susten ya guardea, eh ten cuidado te dejo solo ahora mismo una E la bolita de vagamente tiendas de Nunu bueno la ralentización a mí me jodan la misma vida estoy muerto vale esto está guardeado se le está dando la batería el PC puso el cargador tenía que ir a por el cargador y pero no se va a poner antes que ha pasado ahí le he ido a pegar en las hits y justo ha muerto se lo lleva a los minions joder puta torreta yo tengo poca vida yo ahora mismo no me quiero acercar no, no tú sigue pegando tú piensa que yo no la voy a pegar que así no pierdes minions ahora KSS ya pero el problema es que yo no tengo pena mana hay mana vida yo tampoco tengo una yo tengo que curar ya pero el cura quiero o no 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 Sam que es eco no sé quien es creo que sí no si ok tengo nivel 6 y ya ellos también tienen nivel 6 eh si hacemos un yolo puede salir bien o mal no te rieces ya ha gastado el silencio eh no, no te rieces ok como quieras digo porque ha gastado el silencio ya no tengo wars eh te aviso hasta el 20 segundos no tengo wars yo tengo si fuese por mi porque sepa que abro no ahora que viniese la momo ella es nivel 6 si se guardase la ult que se hace una doble tranquilamente me agradece eh te puedo desmaquear si quieres ok ¿seguro? si ok me voy porque estaba el minion en medio tío eso me afectó eso me afectó mantente debajo de la torre punto no 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 se mueve la pantalla nada pues dale click hacia la curar te lo matan vale cuando te pase eso tú directamente dale click a irte a base y punto final tío porque como dejes de click lo que pasa es eso ahí mismo con una ulti de ellos creo que te pueden matar o el llano o el tuyo lo voy esta sogra que se va a utilizar la se va a utilizar el lag si conmigo el lag te he dicho ¿sabes? hola no me daño pero cabrón pinguea eco hijo que yo ahora mismo no me estoy fijando en nada estoy centrado en la gitar y de que está el nudno ahí si lo he visto este es mío eso lo van a llevar los mismos que vaya daño ¿no? vale ya llevas espadón yo voy tú como lo ves me voy a ponerlo toma toma la soraka creo que tampoco tiene no la soraka muerta y el curake tampoco lo tiene para no matarla vamos con una E creo que la mataba ha salido worth al final si vale esa es importante ¿sabes? 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 la pasiva loco tira la Q y luego la E macho delante suya cuando veas que la Q va a volver le pegas en la G madre mía genial hostia ya tiene está el huracán ¿verdad? dios que asco si uff y yo voy a hacer melee ahora joder no voy a poder en la cita le he ofreciado la relínea wow hostia eso se fue un fallo mío da deja eso ha sido un fallo mío creía que justo iba a pegar el saltito la pegación otro lado no no pensaba tanto daño tengo un war aquí lo resido ¿qué es eso que está ahí? ah vale la 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 No, 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 vete, 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 vete. No, no. No tienes que haberla cogido. No, no, es que justo ha aparecido la galita. No, no tienes que haberla cogido. Bajo torre nunca coja, a no ser que te lo diga yo. No, no, pero de todos modos solo quería hacerle un poco de daño e irme. Me he quedado mucho con la gana. Tienes ulti dentro de nada. En 20. Estoy llegando. No tienen ulti. Excepto son acá. Tengo 200 de arpeen. Me voy. A ver si puedo comprarme una copa de huracán. Estudios. Sí. Oye. Va para abajo. ¿Quién va a su coger? La Riven. Buah. Esta como va a que me mata. La Riven tranquilamente. Si, que cede. Solo movamos bien. Echo y yo. Y tu vas mal, pero hay muerte. me he petado otra vez, se me ha vuelto a petar, ¿te has petado otra vez?, se me queda pilla la pantalla completamente, cuando diga me muevo, no se si te has petado o no, uff, ha rozado, en 8 tengo gancho, y tengo ulti ya, si quieres, si no farmeas, intento aquí, no, tú se las coges bien, que no sea bajo torre, yo me tiro con la ulti y me tiro con todo, no, no, si, pero, lo que me da miedo es, ahora mismo, es donde esta Riven, no se donde esta, tío, tambien esta en SS en Marzal, no tiene mucho mana, eh, la, la como se llame, la Kalista, yo ya me tengo que ir, si vete, por ver, palmeo este, no, esta la Soraka, bueno palmeo este, la Soraka esta full vida, hija, madre, y pensaba que yo antiguamente era main, ah, me voy, de hecho creo que fue mi primer support, no me acuerdo muy bien, pero creo que si, si tu supieras el, el bullying que yo hacía, es que me la hacía tanque y AP a la vez, pero no que tu dices un poquito de AP, no, full, que digo, y me ponía a curar como un desgraciado, que va, pero ya esa, no es tan, hay que hacértela distinta, la puedes hacer tanque, pero no tanto, que intenta la Momo, porque esta intentando bucearte la linea, esa es mi pregunta, no quiero gastar ningún objeto, bueno, si vas a caer, no, ok, por si, what, si la coges, no tengo Q todavía, mira, yo puedo seguir moviéndome hacia delante e intimidando, es lo único que puedo hacer, lo que tienes que hacer es el, el contrato del caballero, la aprovecha del caballero, eso es telo, porque yo voy a ver los días de acá, y eso te va a curar mucho, ya, pero es que los nuevos objetos se me dan, no me gustan, lo voy a hacer, pero por ti, no te voy a mentir, no, no, pero odio eso, no, no, de veces, pero no me muevo, el Nuno creo que está viendo a la Momo, pues yo voy a hacerle, esto sigue farmeando, yo lo que estoy viendo, que le va a venir aquí la Riven de gratis, mira, la Riven ahí, se está haciendo la Momo, al final sí, vete, 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 vete tú, vete tú, ya, largo, largo, eso es lo que quería hacer, me acaba de callar la boca, pero muy, muy altamente, vale, ya no voy a decirte nada, vale, me callo, venga, solo te voy a decir, Kalista, viene, fin, Riven, ya se ha ido, voy a ser un puto robot, jugando, tampoco es que vaya hecho yo mucho, ¿cómo? ya lo sé, ya lo sé, ¿te ve tú? jajaja, te lo has tuneado lo suficiente, si me estarías muerto, y el escurito, jajaja, se te da muy bien, es el ADK que más me gusta, es el ADK que más me gusta, y le hago velocidad de ataque, que es muy grande, es una cosa, es el primer ADK que jugué, que jugué y se me dio bien, yo el primer que jugué fue Sibir, tienes que poner un lugar ahí, no tengo, es broma, tengo, ya lo sé, oye, que no soy nuevo, ¿eh? no, te lo digo cuando lo llevas, pero es nuevo, ¿eh? ¿qué no vas a hacer? ¿no? claro, que bien, ay, yo viene a la vida, me va a matar, estoy muerto, estoy muerto, no, tú no, yo sí, pero tú no, yo sí, pero tú no, venga, no llanto, da igual, tampoco estoy jugando muy en serio, pero voy a empezar a ponerme en serio, con la bonita, con la bonita del, con el Riven, hostia tío, va bien, muy serio, pongo huracán, pongo huracán, ¿le puedo copiar en las casas tú? qué chulo, me da miedo, ¿sabes que casi se sale de su propia ulti el Rai? se puede salir la ulti, se puede usarla y salirse, y se llevar a los aliados, ya, pero, yo me entiendo a lo que me refería, me refiero que casi él mismo, al intentar escapar, casi se va del sol, yo me entiendo, no me, está grabado, yo me entiendo, porque cuando jugamos con un Samu, me vuelvo retrasado, hablando tío, no sé qué comprar más, ah, si la promesa, me di it, wow, que viene, no quitan tanto, hombre, voy a top, simple, hay que empezar a tirar torrecitas, de todos lados, por qué, ah, que ha cortado el TP, what? es que también necesito fanon, coño, ¿por qué? ah, bueno, que te ha dicho esa muerte, no, no, que va el eco, y paso de que el Samu se cable, no tengo suficiente daño, creo que va a pasar, bueno, si tengo el coño, voy a poner este, y este puede que muera, no, vale, voy a hacer un subrojo, mira, está detrás Riven, tengo ulti todo, eh, para ello, si nos viene a tocar las narices, no hay nadie, si quieres hacer tú los picochillos, no, no, todo por ti, yo no sé mutanque todavía, vale, aquí estaba más guardeado, vale, está bien, hostia, la Riven detrás, que viene a Riven, vete, vete tú, vete tú, pero tú también, yo no puedo, yo estoy acorralado, vale, el Rae, ¿sadónde va, tío? encima que me he ido yo, o sea, habéis escapado, que diga, he muerto dos veces, tío, lo mismo, esta aquí la momo, eh, aviso, da igual, de todos modos, estamos haciendo bien, estamos distrayendo, mientras el eco está destruyendo, no quiero mirar la build de la, ahora voy a mirar, ahora voy a mirar, me lo supongo, no tiene ulti, ¿verdad? muere por el night, joder, ahí está flash, uy, el bordecito, no puedo comprar nada, si me voy, vale, el alto, ha hecho bien el eco, se no llega a posear, yo voy a seguir poseando, se ha hecho, como le dije, te he dicho, no quiero mirar la build de la momo, ¿qué coño hace una momo con el AP, y luego con una, se va a hacer luego hidra titánica, ¿qué coño hace? y con las botas de penetración, macho, ¿qué coño hace con eso? ay, macho, si es que hasta lo matan las junglas, es que, estoy yendo, pero acabo de ir a mi ritmo, lo paso por al lado y ya está, ¿vale? si, 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 sabes que si te metes la E, yo creo que morías fácil, ¿no? tengo lag, a ir, va a subir, me encanta el del robo, que me curo muy, 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 ¿qué ha dicho? you, me, one, two, three, two, three, 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 me da muy mal en inglés, vámonos, 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 esté conmigo, no mueras, hombre, soy el support, como mucho puto tanquea y punto, toma, ¿quieres coger esto? no, cogete lo que yo, y le quitas tu parmear también, da igual, eso dicen que no es worthy para los support, siendo los dos meis support y nos conocemos ya y ya me conoces, cuál es lo que me refiero, pero prefiero que te lo lleve todo, pues tú que vas bastante gordo y una ulti tuya contra la Riven, prefiero que revientas, pero yo voy bien, vamos a vaquearnos, yo por lo menos, tú arruinitas, yo por mí me iría a medio, pero prefiero comprarme ya la promesa, me quiero comprar la promesa, ya tengo promesa, ya no me voy a ir directamente a por tanque, ya está de tranquilidad, no me voy para abajo, y el dragón, se lo ha llevado todo, vamos a tirar eso, se ha tirado TP ahí al Rise, vale, no me voy a ir, y el dragón, no me voy a ir, así que no me lo he hecho, no me voy a ir, así que no me voy a ir, ...tup-tup-tup ...tup-tup-tup-tup... ...es un penta que no te da frente. ¡YYeahTAA! ...y así se rompe la partida en cinco segundos. ...te lo rende y toma por culo. Esto es un buen action arriba.